Ford Tourneo Courier, análisis del sistema multimedia Ford Sync con navegador. Los dos niveles de equipamiento, Trenz y Titanium, tienen de serie una radio CD con pantalla monocroma, denominada MyConnection, y un soporte con cargador para teléfonos móviles o navegadores portátiles. De manera opcional, está disponible el sistema Ford Sync con navegador. Este tiene una pantalla TFT a color de 5 pulgadas, situada en un hueco en la parte superior del salpicadero. Debido a su pequeño tamaño, en ocasiones hay que desviar la vista de la carretera demasiado tiempo, principalmente con el navegador. El tamaño de las letras es grande en la mayoría de los menús. Los textos están muy juntos y la sensación visual no es agradable. El sistema se maneja desde los botones que hay en el centro de la consola. Hay un mando central que permite moverse por los menús. Los cuatro botones que hay debajo del mando del volumen varían su función dependiendo del menú en el que nos encontremos. El vehículo que hemos probado estaba matriculado en Alemania. Algunos de los menús, aun cambiando el idioma, siguen apareciendo en inglés. Pulsando el botón Menú, podemos visualizar los resultados obtenidos en el Ford Eco Mode, que mide el grado de eficiencia del volante. O configurar el sistema Ford Sync, seleccionando por ejemplo el tipo de indicación sonora que deseamos recibir, modo estándar o modo avanzado. En este último los consejos de uso son abreviados. A partir del cuarto trimestre de 2014 estarán disponibles algunas aplicaciones para teléfonos iPhone y para modelos con sistema operativo Android. Desde el menú principal se accede a los ajustes del navegador. Solo desde aquí podremos cambiar los ajustes del audio. Además de variar los sonidos agudos, medios y graves, es posible activar la función que optimiza el audio centrándose en el asiento del conductor, o seleccionar uno de los modos predefinidos, hay cuatro. Desde aquí también se activan los informes de tráfico, las noticias o el RDS. Dependiendo del equipamiento, en configuración del vehículo podremos activar algunos sistemas de ayuda a la conducción, como el arranque en pendiente. Otros ajustes posibles son los referentes a la fecha y hora, o a la pantalla, pudiendo variar el brillo. Pulsando el botón Info, en la pantalla aparecerá un cuadro de diálogo con información sobre la posición actual. El navegador tiene una cartografía almacenada en una tarjeta SD, situada encima de la pantalla. Al pulsar el botón Dest, abrimos el menú principal de navegación. Únicamente desde aquí tenemos acceso a las noticias sobre el estado del tráfico. No hay conexión a Internet, por lo que no son en tiempo real. Al seleccionar una noticia, accedemos a una pantalla con información y un pequeño mapa orientativo. Hay varias opciones para introducir un destino, por ejemplo, seleccionando la dirección de casa, el listado donde se visualizan los últimos destinos, los favoritos, puntos de interés o rutas almacenadas. En el apartado Introducir destino hay cuatro opciones. Buscar la dirección en el mapa, introducir las coordenadas geográficas, el código postal o escribir el nombre de la dirección. Este último proceso es muy lento. El mando tiene un tacto duro y los movimientos están limitados. Hay una segunda forma de escribir, y es utilizar los números del 0 al 9 como si de un teclado de teléfono se tratase. A medida que se escribe, en el margen derecho aparecen posibles resultados coincidentes. Solo cuando hay una coincidencia, el sistema muestra de manera automática el listado. Con la opción correspondiente activada, al pulsar Inicio, el sistema calculará los tres tipos de rutas posibles. Esta opción tarda más en cargar, pero a cambio, podemos comparar las tres rutas. Pulsando el botón Info, veremos una imagen global de las tres rutas. Una vez elegida una, ya solo queda aceptar para que dé comienzo el guiado hasta el destino. Para detener el guiado, solo hay que pulsar el botón indicado en la pantalla. Con el mando central, podemos seleccionar una de las opciones de vista, en perspectiva, con o sin información. Una guía por flechas o en dos dimensiones, también con o sin información adicional. Recomendamos tener el zoom en auto. Si lo alejamos, es prácticamente imposible apreciar de manera correcta la ruta. Si estamos en otro menú, por ejemplo en el audio o en el teléfono, y nos acercamos a un giro, el sistema muestra un gráfico de flechas con la indicación correspondiente. En el menú de navegación, con una ruta activa, podemos ver un listado con todos los giros o calcular un desvío. Desde este menú es posible realizar algunos ajustes, como los correspondientes a la selección de la ruta, al tipo de conductor o seleccionar qué tipo de vías evitar. También podemos ver información del GPS o del sistema. Existen otros ajustes a los que solo se tiene acceso desde el menú principal del sistema. Por ejemplo, a las opciones del mapa, aquí podemos seleccionar qué puntos de interés ver o activar los colores alternativos. También desde este apartado tenemos la posibilidad de modificar los datos personales, o borrar todos los ajustes realizados. La conexión Bluetooth para teléfonos móviles forma parte del equipamiento de serie en toda la gama. Solo con los sistemas ForSync está incluida la llamada de socorro, denominada Emergency Assistance. Como hemos comentado antes, a pesar de cambiar el idioma del sistema, el menú teléfono continúa estando en inglés. Hay varias opciones disponibles. Por ejemplo, realizar una llamada escribiendo el teléfono. Este sistema no muestra resultados coincidentes. Otra opción es hacer una rellamada. Es mejorable la manera de buscar un contacto en la agenda. El sistema solo permite escribir la primera letra del contacto. Después, hay que buscarlo en el listado resultante. No se transmite ni la dirección ni la imagen asignada en el teléfono a los contactos. De cara al reconocimiento de voz, para conocer cómo hay que pronunciar el nombre del contacto, el sistema puede reproducir el nombre por los altavoces. Hay un menú de marcación rápida. Para almacenar un teléfono hay que buscarlo en la agenda. Y una vez seleccionado, dejar pulsado unos segundos uno de los botones numéricos de la consola. Para hacer una llamada a uno de estos números, hay dos opciones. Acceder al listado o pulsar el botón de la casilla correspondiente. En nuestro caso, el 1. En ocasiones, al realizar una llamada, no observamos nada en la pantalla. Solo lo hacemos cuando colgamos. El listado de llamadas se ha transferido sin problemas. Los mensajes de texto también lo hacen. Aunque en este caso, depende del teléfono móvil asociado. Hemos utilizado una BlackBerry Curve 9380. Al recibir uno nuevo hay varias opciones. Por ejemplo, escucharlo a través de los altavoces, verlo en pantalla o responder. Bien mediante una llamada o mediante otro mensaje. Estos son textos predefinidos por el sistema. El sistema almacena hasta seis perfiles de usuario Bluetooth. En cualquier momento, uno de ellos puede ser marcado como favorito. Esto significa que, al activar el contacto, el sistema intentará automáticamente conectarse con este dispositivo. En el menú Ajustes podemos activar la descarga automática de la agenda, añadir y eliminar contactos o seleccionar uno de los tres tonos de llamada. Otra opción es ver el estado actual del teléfono. En el menú Radio, pulsando el botón OK, accedemos a las diez emisoras guardadas de manera manual. En el modo FMAS, el sistema es quien almacena de manera automática las emisoras que mejor se reciben. En ambas, hay disponible un listado con todas las emisoras. Otra opción es sintonizar una de manera manual. Dependiendo de la frecuencia, es posible obtener información del programa. Al pulsar el botón AUX, cambiamos de fuente de sonido. Junto con el lector de discos CD, está la conexión USB, la toma de audio auxiliar y la posibilidad de reproducir audio desde un teléfono móvil. En este caso, no se transmite la información del audio. La pantalla principal, al reproducir un disco CD o una memoria USB, es similar. Debido al tamaño de la letra y al de la pantalla, no se visualiza toda la información del archivo de audio. En ningún caso es posible ver la imagen de la carátula. Para conocer más datos, hay que pulsar el botón INFO. Al hacerlo, la información vista en la pantalla la escuchamos por los altavoces. Destacamos la posibilidad de que el sistema realice una selección de música similar a la que estamos escuchando. En cuanto a las búsquedas de música, el 4Sync solo ofrece la posibilidad de hacerlo mediante el nombre del archivo, el del artista o por género musical. Al conectar un iPod a la toma USB, no hay forma de buscar, por ejemplo, podcast o audiolibros. Si conectamos una memoria USB, es posible realizar una exploración, pudiendo seleccionar de esta manera cualquier canción almacenada en dicho medio. Debajo de los mandos del audio están los del climatizador. En la pantalla superior se visualizan todos los cambios. La cámara de visión trasera es opcional. No es habitual que el sistema permita seleccionar tres niveles de zoom. Si se desactiva este, aparecen unas líneas de colores que pueden girar solidarias al volante y una zona que muestra cuánto ocupará el vehículo. El sistema 4Sync permite realizar diversas funciones mediante las instrucciones de voz. No hemos podido comprobar su funcionamiento debido a que no podíamos cambiar el idioma.